No podremos Esto de la iglesia Y yo lo veo como promedio Contando las ocupaciones que yo Y lo mismo los hermanos Hay que tener que estar comprando Y no hay problema Y no hay problema Y luego ya le damos Que quiera la vacina y ya las 7 de la mañana Para los dos Y empiezan Y empiezan una serie de hijos de ella Y hay unas cosas Hay como que son muy difíciles De cumplir A veces son como Estrequistas, los hermanos Porque a veces creen que nosotros Que ponemos las regas Pero las regas no están en nosotros Nosotros somos ministros de esta palabra Nosotros servimos a ella Entonces ya El pastor es en delegación Del buen pastor que se llama Jesús Él es el pastor y dueño de la iglesia Porque no es pastor Su vida la con las regas Pero en el ministerio congregacional humano Él ha delegado parones Llamados pastores Para que ministremos una palabra Que no es nuestra Porque esta palabra También es para nosotros Amén Y esto a mí Me ha sido difícil Anoche les comentaba Yo tengo un ojo de pastor Son 7 años la vida Pero de congregante Tengo bastandito Son 31 7 años de congregante Así de que yo tengo una buena experiencia Como congregante Así de que si usted está ahí sentado Me está pensando ahora hoy Yo también un día estoy sentado Lo que dice Lo animo ¿Listo? No se preocupe Porque está aquí Ya tú vaya ¿Ven? Con las mismas situaciones Con las mismas cosas Diciendo No puedo No puedo No puedo Y cuando nos decían Vamos a subir Vamos a ser Dios está con vosotros Y se levanta Un cadena Y vamos Ahí había 10 pensamientos En que me dicen No, parece que esto no es vos A ti Tú no puedes Mira Mira todas las cosas Tú no vas a cumplir No vas a poder En mi Y creo que nos limita Para tomar las decisiones Que tenemos que tomar Un pensamiento negativo Que llega a nuestra vida Que tú no puedes No lo vas a durar Es muy difícil Yo vengo a decir Que es en el nombre del Señor Que el camino del Señor Es muy sencillo Miren Quienes estamos aquí al frente Y pudiésemos ser En algo de inspiración Podemos decirle Que sí se puede Amén Si usted mira a los líderes Y algunos hermanos Que llevan tiempo En la iglesia Y en la cocina Y usted los ve Como con Como con Como con esa admiración Y el cerebro Es lo que nosotros Le estamos diciendo Simplemente Sí se puede Miren Somos de carne y hueso Somos personas Como usted No somos ángeles ¿Cómo piensan que Nosotros los pastores Somos como Gente extraterrestre Y a veces Y a veces mirándonos Saben que Nosotros tenemos Ninguna ropa Y nada Y todos Nos hacemos Perfectos Y los dos Ya somos Personas Miren un paso Porque Miren un ¡Ay! ¡Joder! Sí, sí, joder ¿Qué me gusta ? ¿Qué me gusta? 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 Amén Lo único que Dios Puede hacer Es decir Amén